antes de comenzar les quiero informar de que hoy o más concretamente mañana a la mañana será otro stream más oficial en el cual al fin volverá mafia san y este stream durará mucho más que el que están por ver ahora mismo el stream comenzará a las 8 y media de la noche horario de japón del día lunes lo cual sería gestándole 12 horas a mi país argentina será a las 8 y media de la mañana del día lunes nosotros empezaremos media hora antes para ir haciendo los preparativos así que nos vemos en twitch igual que pasó con este stream esta manera es justamente para que el delay que tengan entre ustedes y nosotros que estamos viendo el directo sea de apenas 5 segundos y no los 40 que tiene youtube así que nada más si quieren ver el directo completo está abajo en la descripción el link de tweets que durará poco y nos vemos en unas horas aproximadamente 16 horas cálculo para cuando estés subiendo este vídeo o quizás 15 horas bye bye qué pasó ahí sigue aún le está sonando el soundtrack así que no es que el primero que nada saluda el saludo porque ya empecé empezó a tirar segundo lo que pasa es que va a durar media hora el stream o sea no demora nada ya arranca 10 minutos de esperas así que vamos llamando a la gente bueno y entonces ya estamos en directo si estamos en directo Lo siento, tenía que hacerlo. Inaza, un baobab. También. Una vez que quiero saludarlos, va acá. Ah, está haciendo la presentación creo del soundtrack también, que hoy se lanzaba. El siguiente soundtrack dentro del juego. Recuerden gente, mirame a sus amigos y familia, y los que jueguen en Fate para que... Vean qué va a pasar. Me lo voy despertando, me lo voy a hacer re caga porque voy a despertar a las 4 de la mañana para... Menos más que esta vez, hubo buena idea haber hecho... Somnambuleo al día anterior. Yo siempre. Ah, la invitación. Aprovechando que se va a la Santa, ahí sí. La invitación la ha hecho Patrick. De los Daniki. Eh, ahí está. Ya están algunos en el grupo general. Ah, voy tirando. Ah, voy tirando. A ver, comenzó Richard. Ahora que ya comenzó. Menos mal que ahora los estoy acompañando con este micrófono, porque mi hermano se llevó al mío. Eh, eso es bueno, malo, neutro. Creo que no. No, otro, por lo menos no van a escuchar los ronquidos de mi hermano. Menos mal. Es el micrófono... Es el micrófono... Es el micrófono que viene incluido en el... Los audiculares, eh... Pante. Yo para que voy configurando el mío. Ah, mira. Ahí en pista. Están haciendo la presentación de los... De los servantes. Seigo. Lo conoce. Ay, por mí. Sigo diciendo va a ser el inverse trap que todos van a caer. Eh, los que están en el directo, que me están escuchando, que avicen ahora si se escucha muy fuerte en la música. Y si se me escucha bajo, ya le subo. Ahí acabo de cambiar el micrófono, justamente. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Para que lo voy a poner bien, para que no se escuche. Mucho. Lo de los parlantes. Un espíritu divino. Algo me dice que esa va a ser la ten. No, en serio. Ay, ay, ay. Aquí es cuando digo, si tú apareces en esto, quiero que aparezca el semen de ave. Ahí están los nuevos. ¿Qué? Bueno, eso se da cuenta que lo han escuchado, eso. A B C M y le hicimos el meme del semen de ave. Se traba esta mierda. ¿No? Está, no. Están diciendo que le subas un poquito más. ¿Por qué a mí apenas me está apareciendo el semen de ave. Lo he vivido. A mí no me aparece. Verdad. No. 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 que han sacado. No, no, creo que me voy a cambiar de micro. Este no es para este. Se me escucha muy barrio. Súbelo un poquito. Pasa que me tengo que, si me alejo del micro. Ahí está, mejor. Acerco el micro y ya está, no hace falta. Oh, ya no será el primer micro. Wow. Al fin, el Blu-ray box. Sería tan feliz que lo vendan el Blu-ray Super Edition o Deluxe Edition con un tablero de ajedrez. Va a valer la pena ahí. No es mal negocio. No, la verdad que me encantaría. Ah, me va a tocar usar Twitch en su celular. ¿Qué demonio le sucede a tu suga a ella? A ver, ¿ya se ha publicado esto? Sí, ya. Yo no sé qué estará, por favor, esto está viendo. Sí, sí, o sea, la luz está prendida. Yo no lo estoy viendo desde... Ay, porfa, porque yo cada vez que pasó el stream de Twitch, esto se va a la mierda. Dale, ahí está. Lo único que sí es tan bello. Sabeme perdonar, te voy a bajar la calidad. Ahí está. Eso lo también. No importa. ¿Soy o está mudo el tipo? Eso justamente me preguntó. Está mudo, pero desde su canal. Ah. ¡Lol! ¿Qué pasó? Se andó con que había un error o algo, parece o algo, y ahí le tiró rápido el stream. Hasta que le solucionó el problema de audio. Uy, pobre el tipo. Ay, me va a pesar. Hablando así con toda la tranquilidad, la felicidad. No se escucha un pedo, pero bueno. Ay, yo nunca tiró 5% de descuento en algo. Ay, no, me dio peso. No, por culpa de eso nos tienen que dar 20 cuartos. Me encanta lo de Asura. Fein. Bueno, chicos, gracias por poner el directo. Eh, gente, si tienen que convocar a alguien. Hola, Darius, por cierto. Si tienen que convocar a alguien, llámenlo ya, porque este stream dura media hora. Nada más. Faltan 4 minutos anteriormente para acá, Hank. A ver, de mi team. Y mañana hay un stream que es muy probable que sea de una hora, hora y media, que iban a suelta más información. Ese ya va a ser más tarde. Para nosotros va a ser a las 8 de la mañana. No, ha visto, encima se disfrazado de... Del detective. Detective Edmund y no sé cómo carajo llamaba a la C nueva. Se le sale la mierda, el pobre. Ese ya va a ser más tarde. Mirá, cómo se ríe la otra. Ríe. Se emociona, se emociona. O sea, ríe, se ríe. Y me da algo a escribir al comentario a Nobu. No, no, no. ¿Por qué esos 8? ¿Qué pasa con esos 8? El 8 es el... El aplauso. Ah, gracias. Yo ya decía yo que ese es pan de 8. 8, 8, 8. Mucho para ellos, ¿qué pasa con esos 8? Se está volviendo vieja, Yako. Alguien que la clone. X, 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 X. Mira, mira, ahí tengo la X, sí. Todo tengo la X. Alguien que la clone. Y se me está bajando la velocidad. Alguien que la clone. La convierte Heroine X. Cariba. Me encanta. Ahí está. Ahí está. Pan, te invita a la coca. Segundo dicho. No, a vos no. Que mierda, te ve de ver. Te ve de ver cuando tengas el local ya de mandar a que ahí sí. Coca todos los días. Y me vas a ver planta en el local todos los días. Pero si quieres ver vas a ir plantando coca todos los días y yo esperaba en el arma de papela o algo así. Yo creo que le van a plantar las botellas así. Bueno, no, planta las tapitas y de ahí salen las botellas. Panta semillas, salen las tripas. Es el de a cuchillo. No, no, no. No, no. Es otro japan de gole en su empresa. Exacto. Pensaba que vendía coco. No, no, no. ¿Cómo voy a vender algo que me tomo? No hay negocio. No hay negocio. O. O sea, grabbing unιά. Pregunta media. Ah. Absoluto. Perdóname un momentito. y aquí voy a poner los views se quiere volver picasis el hecho de un comentario ahora con el sueño que tiene un respeto ahí todo el evento quiero mejor calidad de imagen Yo quiero que hagan otro evento nuevo. Saira, te voy a colgar. Me quieres dejar en la ruina. Sin nada. No agregaron el saber war porque aún sigue el evento hasta aquí. A ver, la línea de tiempo la voy a dejar temporalmente aquí porque me falta espacio. De incrustado. Vamos ya 11 minutos de directo. La ventana. No. Todos hablan del evento de Navidad y yo me acuerdo de mi Ereskigal y me caen lágrimas todavía. De pensarlo. No tiré por ella. No lo tiré. No hubieran salido más lágrimas si no tuviera salido el Ereskigal. Es verdad. Es verdad. No te quedes. Es verdad. Es verdad. No hay como ponerse los envíos al día. Para que no se pierdan los vehículos. De la vida. No se han ido a la margar. No. Sí. Sí. No hubieran salido a esta la mía. Se que soy malo, pero tampoco la cagada. Pagaría con oro, con sangre, con lo que sea, aparte de una botella de Coca-Cola con mi Atalanta. Sangre por crema. No, ahí sería sangre por coca. Sangre por cuarzo. Se llevan al banco de sangre. Dice para los guaritos, Aida y sus bostezos de gato. Mira, mi gato bostez en silencio, pero bueno. Y perdonen si estamos desanimados, pero es entre lo que escuchamos y el hecho de que son las 4 y media de la mañana. Aquí estamos bajitos, tranquilos. No, mal que mi hermano del otro lado está viendo el streaming. Yo lo estoy queriendo abarcar a mi hermano porque seguro que está viendo el streaming en otra parte porque me está laggeando. ¡Deja de laggearme! Dile que no sea chafa y que el streaming en tu canal para no tiene que ser tu hermano. No conoces esos conceptos tan frívolos y evolucionados. ¿Qué prefieres? ¿Sin también cuarzos o tus pulmones? Capaz que elije los pulmones. ¿Pulmones? Eso es innecesario para la vida humana. ¿Cuarzos? Cuenta la leyenda. Conozco a alguien que vivió sin un pulmón. Poco, pero vivió. Mira, no te lo descarto, me gusta el plan. ¿Dónde están los views de Twitch? Los suscriptores de YouTube. ¿Dónde? ¿Por qué Twitch en YouTube? Es muy fácil, Juve. Vas a poder ver más rápido todo lo que está pasando en el directo. Son 5 segundos de demora. No son los 35 a 40 segundos que tiene YouTube. Aparte esto automáticamente termina, lo voy a resubir y lo pongo en YouTube. Lo iba a hacer simultáneo, pero considerando, y estoy viendo el internet como está fluctuando, no iba a llegar. Y yo te digo que para la descarga de Twitch y para poder ver... Yo solamente espero que no se pasen hablando de los eventos y que anuncien algo más que... Porque ya me han hypeo con poner los avances de los servers. Y sin mencionar que todavía falta una semana. La última semana revela a Berser y Asashin. O sea, nos va a mostrar a la tetona con galera. Y el angelito con labios. Y al Berser que no sabemos... ¿Por qué no quieres decir así? Es porque, disculpame, es un angelito-demonio que tiene una boca y una lengua soltada así. No, pero yo no es lo anterior. Tú eres una netocris, callada. Me encanta el vestido. Es como que está pivotando 50% en ser un baby doll. Más o menos. ¿En serio tienen que preguntar eso? ¿Saben que soy reloco de Shisho? El hecho es que sea Aife. El hecho es que sea Aife. Puede ser el hijo GenderChange. Que pueda ser Shisho de joven medio lili. ¡Todo me gusta! Aparte, el hecho de que mi cuenta tenga finidad con caster lo hace todavía más bonito. Y aquí es cuando todos dicen... Quiere que sea la legendaria... Quiere que sea la legendaria... No, no. Y lo más bonito. Lo más bonito de todo. Es que vamos a tener una Shisho que está canon en el gacha de historia. Los proyectos frigo de este año. Vamos a ver qué sale. Empezó lo bueno. No tengo nada contra el presentador. Más que tiene una voz de mierda. Y hay uno que salta con mirar. Hijo de... Em... Me encanta este que pone... Em... Ay, Dios que... Dios que apareció de nuevo. No. Yo exijo mi mafia. Yo sé que está la mafia mencionado. Y aparte ha estado sacándose fotos y todo con un río. No me vengan con cargar las... 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 Andaban haciendo la fusión en plena calle. Estaba sent... Ahí... Mafia enfrente de la... La bandera de la to... La bandera de la to... Juanita. Ha dejado una foto en Twitter lamiendo el escudo de Mayu. La que está en el exilio y se está... Ehhh... Así. ¿Se ha vuelto loco? M.O.E. Por más. Tranquilo M.O.E. Esperen. ¿Y origen no está? No. Origen es... Medio... Gente normal y duerme. Y después... Y después... Uff. Sí. Entonces nosotros que somos. Bichos raros. Creo que tiene que ser cosas. Creo que tiene que ser cosas. Sí, pero... Tienes 36 personas bien. Sí. Ah, el aviso los duele. Yo quiero... Mira. Estoy seguro que van a hacer sobrecitos. Donde abre y sale la figura. Es el bait más... Chorgo que hay. Estas veces serían cajitos. No, no. Es que esa es la forma definitiva de bait. Cuando compras, tocas y dices... Este es un personaje que no tengo. Abre y ya lo tenía. Porque te engaña el tacto. Nooo. Carajo. Deben venir... Quiero ver la imagen con la mano. Quiero ver comparación porque yo creo que deben medir 7, 8 centímetros. No me importa. Igual los quiero. Haría un tablero de ajedrez con esto. No, eso... Eso van a... En mi caso van a ser ese tipo de figuritas que voy a poner en el... Son los amiibo. Son los amiibo de Taimun. Dejame de joder. Exacto. Yo lo pondría en el estante ahí. Bien bonito. Están trayendo creo las figuras. En un tablerito. Siiii. Oh, Dios. Son tan bonitas. Sigo diciendo. Son de ese tamaño pequeño pero son de buena calidad. No, no, no. Son casi de 10 centímetros. O 8 llegando a 9. Algunos. Pero encima lo mejor es que son estéticamente idénticos al modo de batalla. Por eso son menos cabezones. Exacto. Los sprites del juego. Claro, cuando están en un modo de espera antes de atacar. Es el Merlin. El Merlin me hace mucha gracia. Yitomo. 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 Es que está buenísimo que lo pongan atrás de Seiba. Le está haciendo bowling. No, baby. Me encanta que está en el servicio médico. Yitomo. Ahora, todos los que vayan por macho. Yo ya he dicho cuáles son los que quiero comprar. Te lo digo. Todos los que vayan por macho van a tener que empezar a razonar que le van a tener que buscar dos. Porque después va a estar la otra macho. La dorada. La verdad? Los tazake hiramina. Ah! Le pintas de dorado. Normalmente se... Y le pones la espada, el escudo mejorado, todo. Pará. Ahí están los puntos. No entiendo una mierda Honestidad, pura y dura O sea, lo de la paraja, ya me imagino que debe ser honesto del combate a los Duel Master En el sentido del orden de ataque Pero, ¿me importa un carajo? Yo tiro las cartitas, si es que se me pierden, no importa poco Las imprimo de vuelta Las cartitas son lo que menos importa Las figuras Ahora Voy a suponer que el precio está Si va a ser un juego competitivo A lo estilo de mesa, como yo Esto va a andar rondando Los 400 a 700 yenes Tiene que estar el muñequito No, no, no O sea, de 400 hasta 700 yenes De ser así, son 4 a 7 dólares Es que no pueden hacerlo más caro Si lo hacen mucho más caro, nadie va a comprar Los amibos son carísimos Pero bueno, porque son amibos Esto se supone que es un juego de batalla No, no, porque esto se supone que es un juego de combate Quizás No, yo vendo mi alma Mira, yo creo que incluso Como mucho El precio máximo que le puedo decir Que puede estar Serían 1500 yen Y ahí es de Ah, fijarme ¿Cuánto es eso en dólares? 15 dólares 15 dólares cada sobrecito Pero me parece muy caro Porque yo creo que 15 dólares sería Para comprar una figura ya De las faras O más Bienvenido Bienvenido ¿Ha saltado la solicitud? Sí, ha saltado seguidor ¿Por qué no me ha avisado? Yo seguramente creo que lo podrían comprar Podrían venderlos en Z Dice Yo quiero la Bienvenido ¿Cuánto? 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 ¿Por qué no me ha sacado? La alerta la tengo activada Yo no entiendo nada De mi propio programa Eh, Darius No te estoy ignorando Solamente que estoy muy copado Con la figura Ya somos dos Mi mente dice Presta atención al chat Mis ojos Solamente miran Ahí Entonces como que Mi alma no tiene Un cuerpo separado Lo único Y aparte Ahora lo estoy mirando Con rabia Estoy esperando Que aparezca mafia Por atrás le mete un golpe Para sacar el cuarzo No, meta su Cuarzo breaker ¿Por dónde? ¿Dónde quiere que se lo meta? ¡Muro, güey! La espalda A ver Técnicamente Si son ser Si yo lo descomprara En base a los hermanos que tengo Lo podría obtener A Med Y el Gamed Obviamente Más Y pues King Hassan Zaira me estás lastimando Diciendo eso Significa que no podría tener A Shisho A Seib A Med Ni a King Hassan No, pues Yo no podría tener A Shisho Ni a Merdi Ni a Cuba O sea Básicamente Del tablero Tendría 4 de los 8 Yo también Me imagino Mayo siendo el Eh, siendo el Más barato de todos Eh, centavitos La ley de la demanda Es que seguramente Esa es que va a salir A lo loco Todo el mundo va a tener Veinte de treinta mayas ¿Quién me cambió? No, no, no Ahí está el precio Son 1200 yenes Bien Bueno, ¿cuánto es eso? 12 dólares Eh, no, no 11 dólares Es que no está tan malo la enfermedad Pero pensá que es un sobre No, no estás eligiendo la figura Es un sobre y te está alejando Ahí es cuando Ahí es cuando Ah, ahí lo tengo Por la figura de Peck No más Ya, para MEP Tengo a alguien que se lo podría regalar ¿Origen? Bueno, yo sé que me va a ocurrir Esperar dos meses A ver los precios por Mandaraque Franco Franco, ahí tienes un amigo Un aliado Sí ¿Dónde está? Grita prío Yo creo que estos podrían venderlos Eh, sí sé que van a venderlos hacia aparte Pero alguna vez poner un set De algunos que quieran Mira, sí O sea, esto en Mandaraque lo van a vender Pero el problema es que Ofreti demanda Quizás la figura de Shishu Se levante hasta el traste de precios Capaz que termina Capaz que para elegir la sola de ella Capaz que te sale 100 dólares Porque todo depende de Qué tantas harías se hayan puesto O qué tantos hayan sacado Porque un local general lo que hace acá Compran un lote general Los abre todo y los pone a la venta Y después pone los sobrecitos Generales No, yo es así de simple Si es random, yo y si O sea, si es más caro por el estilo Uno en general yo elijo a los random No me importaría Comprate el droid O... O Bob Comprate las figuritas de Faigo Con una página de la 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 página de Google Ahí está Que onda ¿Cómo andan? Básicamente ahora están anunciando solamente Fade Duel, han anunciado que va a haber un proyecto de animación ¡Ay, quince minutos! ¿Quién es? ¡Dios santo! ¿Quién está muriendo? ¿Quién se está...? Es Franco ¡Ay, Dios! No, no, no Franco, boludo No, no, se le está jodiendo el micro ¡Ay, me quedo sobrado! Yo pensé por un momento que era yo porque entraba a la pantalla compartida y sonaba el ruido, salía y se dejaba de oír No, no, no Ah, no, me jodes Para ¿Qué pasó? Hablo de lo que hay en el centro No, es que ya van a empezar a tirarlo, ¿no? Mira ¿Cómo va a ser in-game? ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! Gamepoint, arriba Gamepoint en lugar de Quadspoint y sólo ahorita está la ropa básica por lo que veo mejor del hecho de que no puedo poner imá iconos solamente pone dos iconos un cuarzo loco y otra cosa 250 guerra de grial 250 para pelear ok creo que no son game points y no quería el point aunque he visto que en la exhibición de ayer habían puesto unas cartas que parece que funcionan con el arcade con esas cartas se supone que podría directamente tener el más el servan si necesitas rolear para que te salga está bueno pero de costa yo también quiero ver el modelo de istern arcade pero más bien más me come el morbo de verlo a carna por el movimiento del coso de la túnica quiero verla también me come el morbo a ver si flota o como ataca con el tema del vino pero ya se ha visto el noble fantasma de q castro el noble fantasma de media media medusa y están buenísimos pero el de que el que más me gusta como hace como hace el movimiento de manos todo con el báculo le aparece wikama de atrás así como una llamarada y termina con una bola de fuego y tiene incluido dentro de este modo el gran order tiene su master misión como de que se va a cobrir un gran interés el margen de un grupo de como 80 plataformas de su mercado en el mundo que se la gente de la banda no va a pagar por el juego entonces la cuenta de la nueva 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 de la gente el pp el pp el pp el pp el gasto dinero el excesivo en el juego el pp ¿Y? ¿Has visto cómo vivía ese hombre? Sí, imagínate cómo va a vivir ahora. Vive como un dios en la miseria, como Yato. No, como la diosa de la pobreza de Inmo Camiselle. No sé, porque veo las imágenes y pienso que nos van a tirar un dato, nos van a anunciar algo. Sí. Mira, me estoy comiendo media hora de directo, más te vale que a mí se salga. No, no, encima hay dos versos dorados más, una Ascensin dorado que es Shooter. ¿Y Shaq? ¿Dónde está Shaq? Una Sabre más dorada que... No, no, y encima en esta... La dorada Archer es Atalanta. El Sabre es... ¿Pero los cuatro verserker quiénes son? ¡Oh, Makenai! ¡Oh! 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 ¡Dale con la pedo de vidas! ¡Uh, está buenísimo! ¡Primero sin Ministerio DE ROMA! Ok, ok, ok. El otro tiene que ser... El otro tiene que ser... Y voy a decir, el modelado es... esto creo que seguro después se lo va a querer pedir Marvelous. No, pero el modelo está buenísimo Sí, sí, sí Me encanta que todo el mundo Uff Y chino mereces Es que mira Mira, el del grano Es igual, es todo Quitándole un poco las texturas en el arma Y agregándole un cerebro en la musculatura Bueno, no, no Y va vestimenta El tapajabo está medio pedoso, pero Está bueno, va Me gusta más el del arque Sí O sea, si hubiera puesto una película de moda Estéticamente la ropa me gusta más del otro A ver, otro más A ver, a ver, a ver Ah, waifu, waifu, waifu Ah, para hacer mostrar los modelos Como con el Q-Q-Line Que hemos visto La diferencia de... ¿Qué? Es que el brillo metálico está buenísimo Lo admito Pero para, ¿por qué el hueso brilla? Ay Es que no es hueso Es que no es un hueso Toda la nota Toda Toda la nota Toda la nota Toda la nota No, pero imagínate la hora que tienes que jugar para ascenderlo En el arque No, esto me lo paga No, exijo que me lo traigan para plataforma de Playstation y para PC No, no, para Sí, por favor Por amor a Dios Como el de carcoles Y sí, pero si tú ni siquiera tienes PC y Play Jajaja Ya está oiga nada de comprarme una Switch ¿Omedito? Ahora no te como a saber ¿Qué idea diga? Para Switch seguro Para el momento Es que no puedo ir Sí, para si short se llegan Yo creo Yo creo que a este lo van a... No, 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 es que ojo, ojo Ya habían dicho de que es muy probable que lo tienen para Switch Por el movimiento que tenían aquí ¿Eh? ¡Oh, Marta! ¡Oh, Marta! ¡Mírese! ¡Oh, Taraki! No, 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 cagaste Ahora sabemos cómo lo tiran ¡Oh, Marta! No, no, y fíjate que no explota Sale andando como ruedita y se va ¡Marta! ¡Y bastantes que se han bajado! ¡Ah, y invocaron así! ¡Y nuevo Free Fyta en un pequeño! ¡Y nuevo Free Fyta en un pequeño! ¡Gas, gas, gas! ¡No, pero me encanta cómo invoca Tarasuke! ¡Gas, gas, gas! Y aquí es cuando no está como de piense en la Biblia ¡Qué bonita! No, no, aquí es donde tendría que estar origen diciendo ¡Oh, ese es mi level MP5! ¡Gas, gas, gas! ¡Son las mejores mejores! ¡No, ya, 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 ya es cuando dice Y, pero sigue pegando como el cristal ¡Es verdad! ¡Quiero ver la ascensión! ¡Venga, andalo, hoja! ¡Gira, gira! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Se ve muy linda! ¡Pero me gusta más la otra versión! ¡La del Fate GO! ¡Mira lo que pone Chris! ¡Ahora viene la última sección! ¡No sé! ¡Yo gastaría mi dinero por ella! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nena! ¡Ya lo he hecho! ¡Está en pedo! ¡No, no, no! ¡Me sigo quedando con la del GO normal! ¡Pero es que vamos! ¡No puedo esperar a verla en bikini soltando putazos! ¡Sí! ¡No! ¡Es verdad! ¡La ruler! ¡Cuando llegue la ruler! ¡O sea! ¡La ruler es hasta sangre! ¡Se va a ver la sangre que te está sacando de cada madrazo! ¡Yo la quiero! ¡Yo la quiero! ¡Van a sacar el X-Ray de Mortal Kombat! ¡Mortality! ¡Ha sido purificado! ¡Es que mira! ¡Ya se spoiler el Seiba! ¡Porque es Silfri! ¡La Archer también se spoiler! ¡El Lancer de plata! ¡El Lancer de plata! ¡Es Espartaco! ¡Va! ¡Es Espartaco! ¡Leonidas! O sea! ¡Ya tenemos después del automático! ¡Pero! 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 ¡Es! 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 ¡Carmin! ¡Míralo! ¡Ahí están las tarjetas magnéticas! ¡Con todas las ascensiones! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira ese Q! ¡Brilla! ¡Me brilla! ¡¿Cuándo crees que no lo haces más pro?! ¡Brilla! ¡¿Cuándo crees que no lo haces más pro?! ¡¿Qué? 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 ¿Qué? Mira esa Marta en FOINT! ¡Esta Marta está hermosa en FOINT! ¡No! ¡Discúlpame! ¡Sí! ¡No! ¡Sí señores! ¡Esa en redesa se le llama FOINT! ¡Te exijo que me muestres la ascensión final! Yo... ¿Por qué siempre tiene que haber tarjetas? ¿Por qué? ¡Pero putos japoneses! ¡Pero putos japoneses! ¡Pero putos japoneses! ¿Tienen cortan cartas? Ahora... Eh, a ver, a ver... ¿Al torno? No, el opening. La intro de Arkady. Mira esa gata. ¿Dónde está? ¿Cierto o que estaba...? Mira esa gata. ¡Catan! ¡Oye! ¡Somana! ¡Marca! ¡Marca! Y siempre... ¿Dónde está Carlos? Lo quieren enviar. ¿Dónde está Killo? A mí no me voy a dejar de recordar. La de plata es Killo. De ley va a ser Killo. Dios, ¿quién es Killo? No, está Lugufaxián. Desde los primeros conceptos está Killo. ¡Killo! Quiero... No, no puedo esperar para ver ese punto de sorpresa. ¡Uy, nena! ¡Aaah! ¡Oh, me gusta! ¡Kristin, Kristin! ¡Está tan linda! ¡Bueno! ¡Tiene... ¡Tiene toda la vina! ¡Perdón, pero acerca! ¡No sé! ¡Ahí está Carlos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, Carlos, belleza! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien, señores! Creo que tenemos que tomar cualquier... ...un punto de referencia... ...de lugar. Alguien, tráiganme un vaso, por favor, porque voy a tomar un gran trago de agua. Primera, segunda y tercera singularidad. No, es un gran trago de agua. Es eso. Ya, gracias. Pero qué bueno que tiene la referencia. ¡Bien! 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 Pues mira... ...creo que hasta ahorita el NEP que más me ha gustado fue el de... ¡Aaah! ¡De la la lark! ¡Shh! ¿Sí? ¿Qué? De la... de la la lark. Es la intro, la canción. ¡Seega! Aparece uno cantando. Dice... ¡Enfermero! ¡Lon! 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 ¿Para play 4? El hecho de que aparezca Calafina. Calado. ¿Por qué ahora es que se puede separar? Eso es lo que me mete más feeling. ¡Holita! ¡Lon! 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 ¡Qué débil eres! ¡Lon! Yo te recomiendo que empieces a dormir desde ya. Empieces a juntar sueño porque me ayuda... Otro directo. Pero el que viene es de una hora y media. El de mañana. ¡Uf! ¿A qué horas? A las 8... O sea, para vos serían las 5 de la mañana. ¡Ah! ¡Furo pedo! ¿No? ¿No? ¿Entonces ya las 6 por mí? Sí. ¿Entonces ya las 6 por mí? Sí. ¿Entonces que termina esto y dormido? No sé, si puedes. O sea, a ver, llegamos, dormimos y luego nos vamos a parar en 5 horas? Sí. No, 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 no. Te estoy diciendo... Ok, ok. Te estoy diciendo... Ok, ok, ya te entendí. Entendí. Serían 28 horas más o menos. Ok, sería prácticamente el lunes. GG. Sí. Jajaja. Semana suelta. Ahora sí de nuevo, señora. Yo estoy en las semanas del señor. Y el señor quiere que me vea streams. Jajaja. Hoy a las 8 o mañana a las 8. Y para Play 4... Por este triunfo, eh. Vamos a hacerla más fácil. Faltan 28 horas. Ah, bien. Prácticamente es el lunes en la madrugada. Es que es el lunes a la mañana. Para los japos es para ese lunes a la tarde. Para nosotros es el lunes a la mañana. O madrugada. Sí, muy bonito todo de la arcade y todo. Y no lo digo con sarcasmo. Pero pueden enseñarme algo de fake con... Ganándose el lunes. Al inicio se lo ha puesto. Al inicio se lo ha puesto. Al inicio se lo ha puesto. Los bebés, lo observan. Yo creo que me enocien algo. Porque falta encima una semana. Todavía para que no se lo que falta. Los últimos dos observan. Espera. Bande, en un minuto. A ver. Shhh. 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 Es de arcade. Shhh. Shhh. No. Y la cantica del... Para, para. Shhh. Shhh. ¿Seguro? Seguro. Colaboración. ¿Eh? ¿Eh? Es colaboración. ¿Qué? No me digas que vi... Va a haber una... Escapa de la Crisemaker. Se acabó. Se acabó. Se acaba de ir a la mierda todo. No, no. Cuando vos veas una X. Faye Granol y una X. Colaboración. Lo primero que tiene que venir a la cabeza. Todos tienen la cola... No. ¿Qué? No, no, no. Aquí es cuando te dicen que es una nueva O. No. Cállate que puede... Puede que esté basado en ese do... Capaz que han... Los de Taimun han visto el Do Shin Shin Se que han hecho. Que les he contado algo hace un tiempo. El de que supuestamente Moriarty y Holm se unen para investigar los homicidios de Shaq de Fripper. Porque había un segundo Shaq de Fripper. Y la misma Shaq estaba haciendo búsqueda porque decía que hasta ahí se le parecía todo lo que hacía. Este Shaq de Fripper. O sea, capaz que nos meten al de... Extra. Al de Fragment. No, no pueden. Creo que no pueden. Pero sería... Me importa un... Me importa un pedo. ¿Ese era el mismo que se pueden a trabajar con esta... Blavatsuki? Eh... Sí. Pero el hombre me encantó... Me encantó este real... Eh... Escape de la calle. No, no. Y encima la voz... Ah, escuchó la voz de fondo. Es Nobunaga. O sea, quiere decir que es Dantes. Puede ser Dantes, puede ser Ashuna o puede ser... No, yo creo que es Dantes. Es que sería el col... Es que sería el col... No, bueno. Vuelve Holmes. Eso es lo primero. Lo segundo. Sería el colmo de que aparezca Dantes pero se iba. Es lo que estaba pensando, Marika. Es el drama. Es lo que estaba pensando, Marika. Se están cruzando los mundos. Y ahora sí con esta boludez. Confirmamos totalmente el hecho de que el Master está inconsciente. Soy uno boludez, ¿no? En el bunker. Dicen que no hay que entender lo que es que tenemos la boca en la boca. Perdón, estoy hablando bajo, gente. Básicamente... Pasa que aparte es que he escuchado un ruido aquí y no quiero hablar fuerte hasta estar tranquilo y seguro. Estoy hablando así. Voy a acercar un poco más el micro para que escuchen. Ahí están, no. Eh, las fechas. ¿Qué? Cinco del once, seis, ocho... ¿Qué? A ver, agústame escrito. Ah, para, 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 para. No solamente es un evento, parece que van a ser como salones, como en el caso de lo del faraón. Exacto, es un, por eso es un real game. O sea, es un juego en, eh, un... Ah, no me jodas. Va a ser acertijo en la vida real. Yo quiero participar. Yo quisiera participar. En serio. En serio. A la búsqueda del tesoro. No, no. Y si dice, escape de la calle Baker, tiene que ser algo... No, mira. Y la sé que regala. Mira ese... Ya sé que es, ya sé que, que es, es un juego de escape, de escape room. De escape room. Escapar en la calle Baker. No, claro, te encierran, no, es que te encierran en una zona, en una, en un, digamos... En la 221B de la calle Baker. Te van a encerrar en un estudio, como una habitación, un conjunto de habitación, y vos tienes que ir de cifra... Ya, la puta de la pared, tienes que ir de cifrando los acertijos que te van dejando para poder escapar en tiempo. Eso es el juego. Va a estar buenísimo. Ay, dios. Estoy hablando. Es que, ah... No puedo hyper más. Hasta aquí llego. Porque quiere que ande... Es demasiado hype. No, no, no. ¿Quieres hipiote más? Entonces está en el traje. Este... Para que te vuelva su Watson. Mira, mira que en el Twitter había visto, eh... Uno que andaba meta a dibujar... Las mariposas. Y había dejado en render las mariposas, pero tampoco la cagada. ¿Dónde está conectado en este universo? Pásamela. Pásamela, pante. Siguiente. Eh, gjujujuje... Eh... Realgame. ¿Puedes seguir el juego desde la página de realgame? Pugue. Así es que, es como un P.P.P.P.E. que chiquiñeo. Estoy lleno de un paso más rápido que cese. en su momento se está palpitando el cerebro con un segundo el pp su por favor vamos a tomar este tipo de insaltan a la de la feria siempre se refiere a venido como detective de los dos años hijo de la cita 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 No, no, encima Paco-san ha estado tirando imágenes y dibujos fanart de... Bueno, ya terminó. Ha estado tirando dibujos del alter ego, a lo loco, en el Twitter. Ah, sí, estás feliz, sí. Sí. ¡Al fin! ¿Qué? Anuncia, anuncia, anuncia. Algo, algo, vamos, vamos. Escuchó Soho o Shoho. Déjame ver, por favor, un noble fantas. Ahí loco. Oh no, Cervantes. A ver, anunciame algo. De cualquiera de las que saltó, de cualquiera de las que saltó que me salte un noble fantas. Me conforma con cuarzos a esta altura, pero anunciame algo. Anunciame algo, maldito. No, no, escucha, mira, ahí ponen VGM de la banda sonora, porque la banda sonora la saltan ahora. ¿Tú quién carajo, Cervantes? ¿Y por qué tener un número 2? Es que es mi... Es cosa 2. Es uno de mis... No, 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 él es cosa 2. No, 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 él es cosa 2. No, no, es una de mis... Pero cosa 1 estaba ocupada. No, es uno de mis seguidores. Mira, todos con el número 2. Es mi cuerpo, japonés. Él es cosa 2. Cosa 1 estaba ocupada en el baño. Vuelve más tarde. Vuelve más tarde. Yo solo quiero, solo pido. Muéstrame a Mafia. Sí, yo también también voy a fin igual. Es que Mafia está confirmado para mañana, pero también decía que iba a estar hoy. Y ha estado correcto todo el puto día del evento. Streaming de este año. Mafia. Rubre en la cabeza. Mira lo... Mira lo Maxi. Maxi. Cosa 2 Senpai. No, Blackface, pasa que Detective Edmond, ese traje de Detective Edmond es de la CE de Caldeas Boys, pero el hecho de que se han tirado un real game de cacería de tesoro con él disfrazado así, hace de que él haya sido justamente la pista para los que quieran adivinar en el momento. Pero este hijo de mí siempre se disfraza y te deja con engaños, siempre anda disfrazado, aunque dos directos seguidos estaba disfrazado de... no, es que dos directos seguidos estaba disfrazado de Holmes, hasta que salió Holmes, por eso ya lo miro, lo veo seguido, lo observo, lo mirlo, y Paco es un desgraciado. Si viajo a Japón algún día me llevaría un frasco de dulce leche para regalárselo a Paco. Y que lo... y que lo... y que lo... no, no, y que lo dibuje y lo convierta en personaje. ¡Oh, por fin! ¡Cállese, cállese, 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 cállese! Número uno. ¡Cállate! ¡Ahí está, Anastasia! ¡Al fin me lo lucho, carajo! ¡Vamos! ¡Quiero su cabeza! ¡Ahí está, mira! ¡Ahí está ahí! ¡Me rompe las pelotas, los comentarios! ¡Quiero su cabeza! Me encanta el logo, me encanta el logo. Del primer Losbel. Fíjate que es... No, no, es que fíjate que tiene unos dientes como de tiburón abajo, y arriba es como un castillo, helado, como forma de cristal de copo de nieve. ¡Está buenísimo el logo! Pero no entiendo los dientes de tiburón. ¡Ah, no, no! No son dientes de tiburón, son dientes de lobo. Son cabezas de lobo. ¿Como las que lo es de su familia? ¡Ah, tiene razón! Justamente el cuerpo de Anastasia y del hermano habían sido encontrados después de haber sido comidos por bestias. Después de muchos años de extracto, por eso te digo cómo ves la vida. ¡Interesante! Escucha, escucha a lo hijo de Mil, narrando. Eh, no bunaga que narra muy bien. Este maldito Chubinho. Ni que fuera Subaru. ¡Vamos! No, os quiero el LP de Anastasia, aunque sea. No me fallo. Estoy seguro que va a ser algo defensivo. No, no. ¿Cómo nos cagó la vida en ese prólogo? Si hagas defensivo, ahí obvió más cagazo que ninguno. Un ser fan defensivo no apelaba el culo todo. Un ser fan defensivo no apelaba el culo todo. Pues es que piénsalo, realmente nunca peleó contra nosotros. Casi 50 personas viendo el directo. No, solo paraba tus golpes. No, y encima invocaba criaturas. Eh, aquí hay 7 monitos que aparecían en la KGB en el... Dime tu cabeza, Anastasia. Yo estoy cargando la página como tarado. No, el máster. ¡Oh, fue el máster! Me encanta. Porque todo tiene que ser... Este será el primero que le vamos a romper la cabeza, ¿verdad? Pero se supone que este es el medianamente cuerdo, bueno. Es el aprendiz prodigio y toda la boludez de la Torre de Reloj. Sí, digamos que la Torre de Reloj no está buena. El hecho, no, no, pero el hecho de que se agaje... Fíjate que el hecho de que se agaje así el pecho vas a pensar que se está muriendo. A este momento solo voy a decir una cosa de la de tu octobre. Reines, eres una estúpida. No, no, yo se lo directo. Un bando sur, no te mueras. No, me recuerda un poco a este... Al máster de Lancelot. No, 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 al máster de Lancelot. Sé que te lo recuerdo. Karila y a la casa. Kari Yamato. Sisiigo. Me encanta hacer más, pero es mi favorito, el cabo. No hay que decir que no. No, 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 no. Claro que no. Ojo, sí, seguro que no. Ah, me gusta ser el comando. Es muy bueno. Pero a la hora que le di 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 a la hora que lo di a la hora que le 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 di a la hora. Parpadea, la cara que está bien. Y si la vez una vela significa que tiene insectos dentro de él. ¿También esto? ¿También está ahí? ¿También está? 2 el que quiere ver ahora cuando te apresó un video por favor el pp vamos muestralo el pp el pp tiene dos o menos o menos de comer cuartos o menos en su vida el pp la tercera opción es mal de ojo pp el 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 pp 5 estrellas y un amigo me estaba corriendo diciendo que iba a ser Avengers que se joda si iba a ser convocable si pero en el gacha en el gacha mira no me quiero fumar la suerte de sacar a Shisho no me la quiero fumar pero Skaster dámela por favor no me hagas renegar como con el Shaker Sade que sigo penándola la sigo penando a Shaker Sade a ver te quiero precisar LP 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 que pingo es ese a la madre Rusia es un calejito ooooo pi 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 ooooo 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 y tu y tu bastante bueno que épico pero ni siquiera mostró daño es que el daño después se lo eh cuando ya está listo para salir en el juego ahí le ponen daño estas son las demostración de video pues si o es eso o lo que hace es es tunir y meter estado si estun si 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 me muero no ya están diciendo ya están diciendo y el daño y el buff buh 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 me encanta ansancia CM 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 ya están volviendo con CM Para, yo estoy también comercial 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 uniformed a ver CM a ver ACRILATTA atalanta ACRILATTA ACRILATTA COSTÓVENES por algo no lo habían colocado por favor que mis oponentes sean fuertes para que dan los años más grandes por algo no lo habían colocado soy yo esto va a ser un combate es que lo está procesando le está cargando para por favor ya no puedo esperar si me estás escuchando y sé que lo voy a escuchar una retransmisión ahí tienes tu angri lanta te dije que la iban a sacar en otros 0 no me importa la vuelvo bien hace la daño a booster como se debe no 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 por favor ya me has hecho ver el trailer más te vale que me empieces a mostrarlo porque aquí se pudre todo vamos Zaira se muere y yo también me invito para a este paso no sé que nos van a dejar para mañana que carajo nos van a dejar para mañana pero ahora estoy molesto porque creo que ya sé que viene estoy feliz y enojado no 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 es que ahí te va significa que Anastasia no es la villana que esperaba no 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 es que Anastasia va a ser alguien más controlada en el ranque se veía que Anastasia estaba siendo manipulada por Rasputin y Rasputin es Kirei no no es que encima en la historia Anastasia es muy conocida y le tiene mucha confianza a Rasputin porque Rasputin la curó a ella y al hermanito por eso Atalanta cariño mio falta poco falta poco ¿cuándo? ¿cuándo? me muero antes no yo quiero que mi regalo de cumpleaños sea no atalanta recerte con Anastasia cualquiera de las dos por favor ya está el evento ya no estás sale ya a nada dos semanas faltan diez días me va a dar una semana diez días ahhh 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 yo solo pido por favor por favor metan metan toda la historia de juntos no lo hagan como lo hicieron con este sale me encanta el que juega por favor el treinta del cuatro Pante es lo peor para hablar habla bajito pero para toser ahhh si lo hace fuerte al micro será desgraciado te a dos es que esto es esto es me cae perdon las ideas está el master que es juzgando Anastasia que me encanta al cielo que también me encanta Cris Cris aclaración Losbel obvio que tienes que tener terminado por lo menos por lo menos no 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 ya estás mandando que también las no épico Fernández también porque si no no puede hacer el preludio baja todo tiene que tener aquí yo of Clara empezó a morir ayyyyyy Atalanta Aquí Veroon 4-0-4 Se pone en los ritos Atalanta aquí Veroon esta no me importa un carajo Atalanta Gavirol aquí Veroon Gavirol bueno bueno Salomón vamos a decir sólo no solo eh Taip Moon ya subió el video, de la entrada ¡Noooo! ¡Mirante el monster! ¡No, no, mira, mira! ¡Mira arriba! ¡La Tamamo! ¡Es confirmada! ¡Es confirmada! ¡Tamamu Vishi! ¡No, no! ¡No veo ni mierda! ¡Arriba, Zaira! ¡Arriba! ¡Está confirmada! ¡Tamamu Vishi! ¡Otra Tamamo! ¡Y mira esa Arturia con Avalon! ¿Qué carajo parece? ¿Qué tiene como escudo? ¡La lanza! ¡Dios! ¡La lanza parece longínus! ¡No, no, no! ¡Pero mira! ¡No, no! Parece que es una divinidad de hindú El negro Tiene como unos propulsores cohetes, jaro Pero tiene todo como cortado Y tiene el pelo como si fuera Como el traje de carna Así como ondulado y ondeando ¡Carna! ¿Vendrás a mí en otra forma? Aquí es cuando dije carna más negro Igual a car negro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chiste tan marica! Ahora está más como el... ¡Vamos! Esto no, esto lo tengo que resubir ya Se baja y se resubre ¡Sí! ¡Obvio! Se resube, ya tienes view y todo Oye, eso fue así, te dije ¡Tamamo! ¡Tamamo, bichi! Es que todo eso no es... Pero no, ¿no te das cuenta que la cola brisa? ¡Sí! Sí Es la única tamamo que me interesa La justamente la que... justamente la que la pateó a Faux La única que pateó Faux Ahora me falta la tamamo, Jime Eh... Dije que es la única que me interesa Tiene que ser arts No, para que formen amateras La tamamo original es arts imbécil Eh, ya me cae mal Eh, me cae súper bien Ya está la imagen No, todavía no Sí, lo dijo Lo dijo en directo sin querer Sí, es chiqui ¿Qué? ¿Qué? ¿Es chiqui? ¡Sí, yo! ¡Oh, 10 cuartos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, yo, Loli! ¡Ay, hijo de...! Mira, me siento medio decepcionado de que no sea Aife Pero, a su vez Bueno, es chiqui Aunque me hubiera encantado que le coloquen a Aife Porque ahí vamos llenando huecos de Kukulain Vamos a colocar después parte que pongan a Conlad y a Conad Al hermano y un amigo que era Junto con él había aprendido de Skazaha Y al hijo Si colocábamos a Aife ya llenábamos espacios Bueno, ahora sí me interesa Skazaha No, yo Yo siempre la he querido y no la puedo tener De la forma Lancer Yo le voy a comentar una cosa Lo único que quiero de Para la última ascensión de esta Shishokaster No, y sabes que mejor vamos a tener chance Van a tener chance de sacar los jolos hasta podrirse junto con María Arti En los gachas De las fechas esas que estaban ahí No, pero yo ya lo tengo NP2 Y sean bienvenidos a otra vez Resumen en un minuto Empezó al tarado En el momento que has visto correr con las nalgas al aire en el plena nieve has dicho Ahora yo me sigo preguntando ¿Por qué las nalgas al aire? Pero bueno Ahora mañana vale que empiecen a anunciar que sea el otro directo Porque si no me voy a desvelar el Divino Cuete No, mejor hecho me voy a desvelar el Divino Cuete temprano Gracias por favor, gracias Gracias ¿Tienes el video? ¿Sí, en serio? Sí, no, es que sí Es que sería el tiempo Acuérdate que ahora está las 5 Y ya son las 5 y 20 En el sentido de la verdad Teochi Kinspre Ochi-san de Shimizaki Nobunaga ¡Pakooo! ¡Tarará! ¡¿Sí?! Ay, no hubo nada ¡Ay, no hubo nada! ¡Pakooo! ¡AriMeotra el Spot? Quizás te apodó Si casi lo matas con una metrajeta con esa rara que cuya nombre he olvidado Pero igual son encima Yo estoy refrescando Twitter para que alguien pase la imagen de... Que acaban de mostrar De lo que vi en... ¡Aquí está! ¿Dónde? ¿Ya ya la tienen? Se sets No, perdón No, Fule HD, pero ahí está ¡Ales, Zá, que captó ahora, mijo! que la gente espera que la suban así alta calidad de la página no pero en poco igual de esto es que igual estos años yo quiero ver bien con detalle el raider me recuerdo un poco a uchi carlos yo que le escucho decirlo o escucho con un p en el momento en el momento en el día de hoy la ciudad la pp con un parque trasero y no se acercan a la comisión pero no ahí tenemos la explicación de los lobos también otra forma de que el otro lado para mí en el que no puede ser el talento en línea y aquí en el barrio y ahora con ella está como mayorito los puntos por ciento y con gatos por ejemplo en la página de la ciudad de la ciudad de la ciudad Pueden pasarme el pv una vez más por favor? Ya dentro de un rato lo van a subir en Tymoon Movie Si, 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 pero es que en el de Tymoon ya está lo del arcade y lo de Sherlock Holmes Es lo único que hay Yo sigo recargando todo Y no sale nada Ahora a esperar mañana Me encanta esa musiquita la quiero En ese momento Zaira descubrió ser un espíritu Si pasa que no hubo nada Super happy Y nadie dice nada de Maju, dicen así Maju me la pela, sinceramente A mi, a mi no, me gusta vosotros Y se pone a chuvinear otra vez No, no, es que con lo que hemos visto Gracias por dejarme en el rato Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssqssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Yo pensaba que Twitter no iba a servirte de nuevo. Oh, ya pasaron el pd, pues los de Kareci ya amo. Ahí lo retuiteé. Disculpame, yo lo que... Shhh. Mira. Ah, de Apocrypha. Ah, no, me... Bueno, por... Yo tengo que por un momento... Por favor, la angrilanta en booster. ¿Te das cuenta que no le falta? Mirá, eh. Se acerca la especie... ¡Ve, Apocrypha, colaboración con Figuera and Order! Colaboración próxima vez. ¡Oh! ¡Qué hijo de p... ¡No! 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 ¡Ahora, carajo! ¡Cuánto esperábamos! No, no, aquí es lo que ahorita nos dicen. Y antes de que empiecen, le soltamos a Aquiles. Antes de que nos vayamos, te dejo muertos. Eso, eso. Eso es cliffhanger y no cagadas. Eso es cliffhanger. Damos por cerrado. Eh... Somos 40. Había gente para esta mierda que les cierro porque está... Gracias por ver. Eh... Duerman. Duerman porque viene info. Y vuelve mafia. ¡Al fin vuelve mafia! En un directo. ¡No! A ver si esta vez nos quiera el Quartzbreaker. Sí. ¿Te imaginas que nos regalan 15 cuarzos después de dar unos 10 cuarzos? ¡Uf! Bien, empezar a ahorrar de nuevo. ¿10? Yo dije 20. Quiero 40. Nos vemos mañana. Y esto se resube ya. Bye, bye. Bye. Bye, bye.